La Libertad Avanza Los referentes, digamos, por el momento no lo estamos ungiendo, vos sos el referente y no hay otro, estamos trabajando con un grupo de referentes, entonces si yo te nombro uno estaría... Ofendiendo a la otra. Exactamente, entonces lo que le hemos dicho es, trabajemos, armemos las localidades y después que esté armado y hemos trabajado, nos sentamos a ver quién es el referente. Pero insisto con esto, es muy buena la pregunta porque no me gusta, esta es la única persona que es el referente de este lugar y los otros que no están trabajando, trabajan menos, son de primera, segunda categoría, entonces la idea es que haya varios referentes. Gabriel, como presidente del bloque y como persona que tiene que ordenar ahí los tantos, te hago la siguiente pregunta. Una diputada cordobesa, María Celeste Ponce, recibió hace un tiempo una denuncia de una asesora que decía que le cobraba retornos. Yo no sé si es mediático, creo que llegó a radicarse una denuncia formal, pero te lo pregunto para que me lo precisas vos, el bloque, ¿inició alguna investigación para esclarecer eso o no? Yo personalmente hablé con ella, ella me dio todas las pruebas de que era falso y bueno, yo no me dedico a otra cosa más de que funcione todo esto, es puntualmente Celeste Ponce, que ella me dio todas las herramientas para dejarme tranquilo. ¿Los hicieron públicas, digo, por ahí, por redes sociales? Salieron en las redes sociales, pero todo era mentira. No, no, me refiero a las pruebas que demostraban que la denuncia era falsa. Mirá, en las redes siempre circulan cosas y vos tenés la posibilidad de contestarlo y después o no contestarlo porque es mentira. Vos cuando una mentira la contestás, generás toda esa mística, así que ella decidió no contestar y yo obviamente que la respeté. Sí, comprendo. Gabriel, tengo una consulta, ¿cómo está la relación hoy entre la vicepresidenta Victoria Villaruel y Javier Milley? Y en ese marco a veces es difícil ver cuál es la agenda nacional, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que la vice tiene sus lineamientos, sus prioridades, el presidente otra y a veces se desdibuja hacia dónde va esa decisión del Ejecutivo. No, bueno, buena pregunta, pero la decisión del Ejecutivo es del presidente Milley, viene marcando la agenda y la viene marcando muy bien. Venimos con todos los lineamientos y parámetros que dan positivo. La relación que tiene con la vicepresidente, una relación que se tiene normalmente, la vicepresidente está en el Senado y tiene de vez en cuando su agenda propia y está bien. Digamos, no veo más que eso. No, porque a veces desde el Ejecutivo, desde el sector de Milley, se aclara que tal iniciativa de Villaruel no corresponde a Milley. Bueno, esa es su agenda propia. Bien. Y está aclarada y para que no se genere suspicacia. Acá lo mejor de lo que tiene el presidente Milley es su claridad, su espontaneidad y la sinceridad. Si no es su agenda, dice esta no es mi agenda, ¿no? La dibuja, no sé, puede ser, quizás, no comparto, no. Lo dice bien clarito, no es mi agenda. Te enfrento a un trascendido, Gabriel. Gabriel, vos verás qué entidad le das, en realidad es casi contrafáctico, pero me interesa saber qué pensás al respecto. Hay algunos que sacan algunas conclusiones, no sé qué tan alocados o no, pero es que Victoria Villaruel le podría pedir a ella una interna a Milley en el 2025. ¿Vos creés que se la daría a Milley? Ah, me tendría que poner en el lugar del presidente Milley. En la exégeta del presidente. Sí, pero yo no veo esa posibilidad, no me la imagino. El presidente Milley, dentro de la libertad avanza, lo vemos como nuestro único referente. Tiene muy buena imagen Victoria Villaruel, creo que es la dirigente con mejor imagen, en algunas mediciones al menos, del país. Sí, 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 es muy buena dirigente, pero una interna en la libertad avanza entre el presidente y la vicepresidente, yo hoy no la veo, ni tampoco la he escuchado. Si no tendría alguna especulación para decirte, pero no la tengo. Legislativas 2025, Gonzalo Roca, ¿te gustaría que estuviese en la lista? Y bueno, él está trabajando mucho, recorre casi todas las localidades, todos los referentes, no sé. ¿Te gustaría? Yo lo quiero mucho, pero no va a ser una decisión mía, es una decisión del equipo. Entonces, todos decidimos, no hay un referente, hay varios referentes para que sea un gran equipo y no sea de unos pocos. Gabriel, mi ley dijo, creo que lo dijo ayer o antes de ayer, que él iba a ir personalmente al Congreso a presentar el presupuesto para el próximo año. Rápido se le viene a la mente la imagen de la apertura de sesiones en el Congreso, cuando el presidente habló en términos bastante duros ante toda la Asamblea Legislativa. ¿Cómo te imaginas o qué sabes de cómo va a ser esa presentación del presupuesto? Le digo, me da una alegría que el presidente de la Nación vaya a presentar y explicar el presupuesto a la Cámara de Diputados donde se va a debatir. Es una alegría inmensa porque eso da la pauta de que él estuvo trabajando y de que está dispuesto a defender lo que está enviando al Congreso. O sea, sinceramente, estamos ante un presidente distinto que viene a hacer las cosas distintas y a mí me llena de alegría recibirlo en el Congreso, que nos venga a explicar el presupuesto cuando otros presidentes enviaban tropas. Porque por ahí le dé el volumen político y lo defienda personalmente. Claro, me encanta. Gabriel, te hago una consulta. ¿Qué opinás, como titular del bloque de La Libertad Avanza, cuando se dan disputas públicas entre miembros de este espacio? Pienso en Lilian Lemoyne y Marcela Pagano, que expresan sus diferencias abiertamente y da una cuestión, de momento, hasta cabaretera. Y me hago cargo. Sí, no, no. ¿No expresa un inconducto, una desprolijidad, como falta de seriedad por el cuerpo en el cual son parte? Bueno, mirá, insisto con las buenas preguntas que hacen hoy. Muy buena pregunta porque vos tenés que verlas ellas trabajando en el Congreso, alineadas con las ideas del presidente Millet, que es lo que necesitamos. Y otro lado es sus cuestiones particulares, que ahora nosotros los liberales, las redes las usamos mucho y aparecen estas cuestiones en las redes. Y le digo otra cosa. Lo que nos pasa a nosotros en el bloque se enteran todos. El resto de los bloques, le puedo asegurar que hay cosas mucho peores. Pero no es un consuelo nuestro, simplemente es que nosotros estamos como en la vidriera. Y está bueno, miren, todo lo que pasa en el bloque lo sabemos todos. No hay nada oculto, eso es lo bueno. Mirá que han tenido polémicas también en los otros bloques. Estoy pensando, por ejemplo, en UP cuando salieron los audios, recordados audios en contra del presidente. ¿Es que solamente se ven cuando está en la Libertad Avanza o es que la Libertad Avanza expone más sus diferencias internas? Yo creo que la Libertad Avanza es un equipo, son diputados que trabajan mucho en las redes y expresan opinión en las redes y bancan sus opiniones. Y está bien. A lo que yo voy siendo jefe de bloque es, en el momento que estamos en el recinto, el trabajo y el trabajo de comisiones. Eso es lo que yo voy viendo. Todos los diputados, excelente trabajo, mis felicitaciones a todo el bloque de la Libertad Avanza. Ahí está, y esa sinceridad que sale a flote. Te pregunto, de momento se planteaba que Javier Milei había terminado con el kirchnerismo. A tu mirada, ¿quién terminó con el kirchnerismo? ¿Milei o Alberto Fernández? Ah, sin lugar a dudas que fue Milei que termina. Alberto... Nos ayudó muchísimo. Sí, digamos colaboró, pero es una tristeza para nuestro país que nosotros hayamos estado encerrados y él estaba haciendo las cosas que hacía. Pero lo digo porque yo también tuve mis padres grandes encerrados que no lo veía, que me daba hasta... Bueno, me emociono un poco porque uno perdió cosas en el medio y era por una cuestión de que le daban bien los números o una cuestión política y no era realmente por la pandemia. Así que desde ahí mi repudio absoluto a eso que no creo que los argentinos no se lo vamos a perdonar. ¿Por qué te dolió tanto ese periodo con tus padres? Sí, porque mi viejo... ¿Qué pasó en esa época? Después de eso mi viejo empezó con una recaída y lo perdí. Y ahora justo a partir de esta denuncia de Guzmán, que se usó políticamente la pandemia, humanamente y políticamente, ¿qué te da? Y bueno, por eso digo que no se lo vamos a perdonar nunca nosotros los argentinos, al kirchnerismo, esta actitud de utilizar la salud de los argentinos para hacer política. Eso no tiene perdón. Yo personalmente intento dividirlo, pero a mí me genera mucha tristeza lo que me pasó a mí, puntualmente. Gabriel, te agradecemos mucho la visita, como siempre. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar acá. Gracias por venir, hasta la próxima. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a ver el informe económico de Gabriela Auriglia. Ya venimos. El Poder Ejecutivo se prepara ya para presentar el proyecto de presupuesto 2025. Lo va a hacer el propio presidente Javier Milei, que va a ir él al Congreso el lunes 16 de este mes. Por supuesto lo acompañará Luis Caputo, que ha optado por utilizar sus redes sociales para decir qué es lo que viene. Y en eso, ¿qué es lo que viene? Adelanta que la inflación seguirá en baja, que el dólar seguirá en baja, que el dólar CCL, el dólar financiero, irá convergiendo hacia el dólar oficial, que se van a poder pagar los vencimientos de deuda. Es decir, tiene una perspectiva muy optimista sobre la economía argentina. En este marco, los gobernadores están negociando con sus legisladores. Esta vez es transversal. Lo hacen los peronistas que tuvieron reunión esta semana entre ellos y también los desjuntos por el cambio. Y gobernadores de partidos provinciales, como se lo considera, por ejemplo, a Martín Yarjora, que no está alineado con el peronismo kirchnerista. ¿Qué es lo que piden los gobernadores? Definitivamente que las promesas que ha ido haciendo el ahora jefe de gabinete, Guillermo Franco, desde que era ministro del Interior, se empiecen a cumplir. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, pagar la deuda con las cajas de jubilaciones. Trece son las cajas y allí hay de todos los colores políticos. Que pague la nación las deudas a las empresas constructoras, porque si no, no se reinician la obra pública. Varios gobiernos provinciales, entre ellos el de Córdoba, ha firmado el traspaso de las obras de nación a manos de las provincias. Pero el punto es quién paga lo que se debe, lo que hay ya acumulado, y quién se hace cargo hacia adelante. Ese es el otro punto. Hay cuestiones que siguen dando vueltas, como es la nueva ley que el Congreso tiene que analizar para el transporte público en todo el país. Son algunos de los temas que están pendientes. ¿Qué quieren los gobernadores? Los de Juntos por el Cambio directamente que sea el presidente Javier Milei el que los atienda. ¿Cuál es el punto de negociación? Sin lugar a dudas lo que va a pasar con la movilidad jubilatoria vetada por el Poder Ejecutivo y probablemente también con el fondeo para las universidades nacionales, para el que Milei ya prometió el veto. Muchísimas gracias como siempre a Gabriela Origlia por su análisis político y económico de esta semana. Ahora conversamos en el próximo bloque, después de este corte, con Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.